¡Hey! ¡Qué buenas a todos! Aquí Yuochik, grabando los juegos del hambre de Minecraft con... ¡Ay, qué coño que empiezan! Estoy con Steve... Bueno, vale, no, estoy con Artwet y con Naxid y con Lucasverso. ¡Hola! Decido holitar. ¡Sackeando! ¡Hola! ¡Hola! Coño, me han dejado sin nada, me han dejado sin nada. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo llevo provisiones. ¡Mierda, no tengo nada, no tengo nada! ¡Miguel! ¿Dónde vamos? ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a la lejanía, a la lejanía! ¡Voy! ¡Vale, ya! ¡Ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡No tenemos nada! ¡Cáiganse! ¡Cáiganse! ¡A lo de abajo, al azul! ¡Buah! ¡Eso es tan grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabéis que no tenemos nada? ¡No, ya! Tenemos que ir buscando por ahí... ¡Tengo pantalón y casco! ¡Ya nos iremos encontrando! ¡Pero es que no hay ni un cofre virgen! ¡Se los han follado! ¡Ya, ya los he escuchado todos! ¡Pues a mí no me han dejado ni uno! ¡A ver, tengo que... ¡Tengo que... ¡Cuarto! ¡Vale! ¡Eh! ¿Alguien me explica qué es este mapa? O sea, no tiene... ¡Nada! ¡Es un cuarto de juego! ¡Ah, vale, sí, vale, sí! Lo he visto en algunos vídeos... Pero es que como... Lo tengo en renderizado... Pequeño... No se nota... Nada... ¡Nada! ¡Cosas para hacer cosas! Pues yo resolvido... Que ya se puede matar... Si, ya se puede... Estoy detrás de ti, eh... Dani... No me han pegado ahí... Aquí hay una espada, hay una espada, Dani... Hay uno ahí... Mátalo, mátalo, Miguel... Toma, una espada... ¡Uy, coño, un pro gamer! ¡Ahí lo, Lucas! ¡Cuidado, cuidado! Soy yo, soy yo... ¡Miguel! A ver... ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! A ver, tío, a ver qué hago... Pues es que... Vamos a ponerle... En el ano... ¿Quieres confiar? No, porque ahí... ¡Me sube! ¡Me sube, gente! ¡Mmm! ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! No sé, no sé lo que estoy viendo... ¡Ay, los estanques! ¡Los estamos quemando! ¡Nos estamos quemando! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la leche! ¡Me han matado! ¡Madre! ¡Yo no! ¡El tío! ¡Qué horrible! Ha sido... ¿Queda alguien? Pues supongo que... Arturo... Arturo, juntémonos... Arturo, es obvio... Vale, pero... Bueno, ahora me parece... Dani, hay uno que se llama Zilgo... Que dice... Ok, ya sé de tu amigo... ¿Tienes Facebook, Naxi? Eres famoso... ¿Me maten? No me maten... ¿Dónde quedaron los juegos del hambre? En un bosque, tío... Que me mola... Resulta que ayer subí un vídeo... Y ayer... Lo estoy viendo tan tranquilamente... Y... De repente... ¡Bum! Alguien me lo ha borrado... Como la intro del otro canal, ¿no? Sí, pero este no me lo ha borrado... No me lo ha borrado YouTube... Se ha suprimido porque se ha hecho privado... O algo así... Y me he quedado muy... Muy triste... Pero bueno... Con las nueve reproducciones que tenía... Tampoco es que me hiciera mucha gracia... Y además que era un... Una partida totalmente manqueante... Vale, ya he muerto... Ehm... Yo no... Ja... ¿Ya he muerto? A ver, Artuetti... Artuetti no se te oye... Artuetti no se te oye... Si es que estás hablando... Joder... No soy yo... Voy a pillar algo... Ahora se te oye más... Ahora se te oye más... ¿Qué? Vale, encontra el micro... Has encontrado el micro... Bueno... Pues... ¿A cuál vamos ahora? A ver... Lucas sigue, ¿no? Bueno, Lucas, suicida... Vamos a la... A ver... A la... A la 14, venga... Espera... 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 Que voy a pillar a un... Progamer... Oh... Sgjoin 14... 14... Vale... Pum... Hey, muy buenas a todos... Aquí... Yo he chingado... Coming down again... Fuck... Lol... He matado a uno... Que tenía todo lleno de diamantes... Ay... Lucas... Aún sigues... Matando... ¿Aún no te han matado? ¿Aún no te han matado? Madre... He matado a otro... He matado a otro... He matado a otro... Bueno, pues... Meteos en la 14... Si es que os da tiempo... Porque aquí... Aunque es súper oscuro... He matado a otro... He matado a otro... He matado a otro... Me jaza montones... Tengo... Todo lleno de armaduras... Chaval... Soy muy pro... Vale... ¿Cuántos saltan? Los cargo a todos aquí... Ven... 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 Dinid vaginas... Que oscuro que está esto... Hola... Yo chico... Estoy vacilando... Ah... Siguiente... Ay... Mierda... Ese tiene una espada... De... O sea... Lo acercas... Va... Lucas... Venga... Tiene una catorce... Pero... Tío... Falla tío... Tío... ¿Qué? Pero bueno... Esto comienza... Tengo que estar aquí... Esperando a que se... Hubo una vez... En unos servidores de estos... Que una partida estuvo... Estaba... Estaba... La sala... Y yo me... Yo me... Yo jugué... Dos o tres... Y la gente... Siguía esperando a que empezara... Joder... Se va a suscribir un tío... Hacen de spam... Hacen de spam... Decid que mola mucho... Decid que mola... Bueno... Eh... Artuetti... ¿Dónde estás? Toma... Le he troleado... Lucas te han matado... Esto empieza... Eh... No... Está limpio... Siete... Seis... Cinco... Cuatro... Tres... ¡Lol! Me he metido... Me he metido... ¡Uno! Venga... ¡A saco gente! ¡A saco! ¡Que no digan! ¡Que no digan! ¡Que no digan! Eh... ¿Y mi peto dorado? Todo... Mi peto... ¿Dónde estáis? Esto es muy oscuro... No puedo veros... La oscuridad me... Se cierra de sobre mí... Tengo salida... ¿Quién quiere salir a mí? Él está... No... No... Se cierra de sobre mí... Y Lucas... ¿También estará aquí? Y no lloraré... Venga... Voy a ir al tuyo Miguelín... Vale... Llevo un palo... Aquí solo hay comida... En este server... En este mapa... Arturo busca cofres... Ya no puedo darte... Lo que necesito... Tengo una hora... Pero me la tengo que poner... Joder... Flechas... Lolo... Una manzana de oro... Una manzana de oro... Es normal... Esto es lo más alimentar que... Da gusto... Vale... Tío... Qué buena... Qué puta vista... Oh no... No no... No no... Aquí los cofres están llenos de mierda... Y esto se está llenando de gente... Pepe... Pepe... Socorro... Arturo corre... Mátalo... Mata ahí... No tengo nada para matar... Lucas... Yo te ayudo... Yo os ayudaré... Gente... Que tiene una espada tío... Que tiene una espada... Que va a matar... ¿Qué? Yo te ayudo Lucas por detrás... Atácale... Atácale... Lucas... Mátale... Mata... Estoy gritando... Que le estoy dando... Cucucucucu... Cucucucucu... Me han matado... Me han matado... Me han matado tío... Me han matado... Es que... Es que... O estoy muy lajo... O me matan de un golpe... Por espadas de madera... En fin... Cortinilla de estrella... Hasta que nos metamos en otra partida... Vamos... Hemos entrado ahora... en otra sala de los tres. Aquí estamos, aquí cabe mucho. Hola Twetty, saluda a la cámara. Hola. No, saluda con el Steve. Steve, saluda. Gírate. Espera que estoy escribiendo tonterías. ¿De poco? Yo chica es gay. Todos lo sabemos. ¿Te Lucas es youtuber? ¿Te Lucas versum? Esto empieza en cinco, cuatro, tres, tres. ¡Lol! Yo ya me he movido. Progamer. Yo me he podido mover antes. Yo también, tío. Qué raro. Me has rayado. Voy a coger una cosa. Tengo espada, tengo espada. Ay, esto va lag. A ver, voy a hacer una cosa para que se me quite el lag. Vale, pero que ya está, ¿no? Vale. Uff. Vale. No tiene gracia porque se muere de seguida. Vale, a ver, me equipo con mi espadita y ahora soy un holo todo cheto. Soy un holo... Me has roto el cuello. No se puede entalar, ¿no? Entalar, ¿no? A ver, pues qué mierda ha caído esto. Las cosas es que te las dan por ahí. A ver si macho... Joder, hambre. Joder, hambre. Joder, hambre. Voy a hacer... ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Hola, Arturo! ¿Vas a hacer nada? Yo quiero ir al cristal, mamá. Quiero matar el cristal. ¿Qué manera? ¿Qué manera de ignorarme el cabrón? Yo he hecho alianza con uno, pero en realidad le quiero matar en cuanto pueda. Mira, Miguel está ahí. ¡Miguel está ahí! ¡Miguel está ahí! ¡Mamá, que me pegan! ¡Proteja Arturo! ¡Proteja Arturo! ¡Proteja Arturo! ¡Proteja Arturo! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ah, voy, voy! ¡Eh! ¡Socorro! 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 ¡Os tres, los tres le matamos! Venga, maten al LOL, José. Maten al LOL, José. ¡Ah, yo una mierda me voy a liar contigo! ¡Oh, oh! ¡Lo siento! Suscríbete a mi canal. ¡Ja, ja, ja! Bueno, tengo aquí una espada para quien la quiera... ¡Cuidado, Miguel! ¡Cuidado! 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 Cuidado con ese! ¡Alejaos, alejaos! ¡Yo me encargo de él! No, 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 Pedro Pro, Pedro Pro, me cago en la leche, me cago en la leche ¡Me cago en la leche! ¿Por qué estamos manqueando tanto, gente? ¿Por qué? He muerto Cortiñilla de Estrella, otra puta vez Aquí estamos en otra sala, la 25, esperamos que no lo manqueemos tanto como en la anterior Saltad, saltad, a ver dónde está Lucas Verso, seguro que está en otro horizonte ¿Gral, dónde estás? Estamos creo que en otra parte, distinta a la misma ¿Por qué? Bueno, es que estamos en la misma sala, pero en diferentes esquinas Aquí estoy con Iron Man, hola Iron Man ¿Iron Man? ¡Claro que sí! Peter, visiten al S.W.O.D. Yo lo haría ¡Promocionete! Chequeen mi canal, chequeen mi canal Lucas, ¿cuándo me vas a spawnear el canal con tus 800 subs? Cuando me dé la gana Bueno Cuando empieza esto, joder, quiero petar ya Porque tengo un zombie al lado ¿Zombie? Mátalo ¡Mátalo! 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 Te doy miedo ¡Mátalo! ¡Es uno al ebre o no lo veo! Tengo una espada, tengo una espada, tengo una espada y un corazón de estas. Ya me piro, ya me piro, me piro. ¿A dónde nos vamos? ¿Al infierno? ¿Al borde? Al hielo, al hielo. ¿A dónde vais vosotros? Al hielo, al hielo. Pues yo voy también al hielo. No tengo nada. Al hielo, no os distraigáis. Ya va, ya va. Vale, Lucas, te vienen por detrás Naxid y eso, mátales. La vosotros. ¿Y esta fue? Me resbalo. Eh, bonito sitio este, van saliendo. No se puede matar. No, no. ¿Y cuándo estás? ¿Cuándo se puede? En unos segundos. O sea, si... ya, ¿no? Sí, porque yo ya me he hecho daño. A ver, ¿quiénes vienen por ahí? Vamos, va a jugar. Queremos tomar Sofiane. Sofiane. Vamos, despreve. Muere Sofiane, muere, muere. Muere Sofiane. Muere Sofiane. Y entre nosotros no tenemos que matarnos. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Y Naxxid por ahí... Luke, que me da miedo ayudarme. Soy un solo con Dufra. Admira el miniatura de solo. Oye, ¿alguien sabe cuándo se pueden poner las miniaturas en los videos de Youtube? Porque en FowryTour y en mi otro canal también puedo, pero... He muerto. He muerto. He tirado, tío. He tirado al baño, tío. Ha sido un traneo divertido. No vale, tío. Este sitio está lleno de cosas interesantes. Yo ya estoy full equip. Yo no tengo absolutamente nada. Vaya, Arturo, ¿quieres que te dé conmigo? He conseguido tirar a Lucas por un barraño. Te puedo dar cosas, pero ¿dónde estás? En la montaña. De la montaña, ¿eh? Voy. Ya estoy abajo. En la puerta del hielo. A ver, ¿dónde exactamente? La puerta del hielo. La puerta del hielo. No hay una puerta. A ver, a ver, Arturo. ¿Dónde te encuentro? En la puerta del hielo. Vale, ahí estás. Ven aquí. Sube a la montaña. No. Aquí arriba. Baja, Arturo. Baja. Baja. Te tiro cosas. A ver. Esto... 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 Mátalos. Que subas. A ver, es que yo voy a poder matar a alguien. ¿Pero qué estás haciendo? No, ser feliz. Arturo. Que subas. La puta montaña. Uy, he encontrado un cofre con un taco. Es que... Para pegarte un tío. Uuuh. Cuántas cosas. Uuuh, cuántas cosas. No vale. Tengo el equipo adentro. Bueno, bueno. No importa eso. Uy, pollo frito. Arturo, van a por ti. Eh, un arco. Un arco. Ay, ay, ay. He de huir de su arco. Las Legolas. Las Legolas. Eh, me han venenado. Me han venenado. Me han venenado. ¿Cómo se dispararon el arco? Pues... Otro. Otro. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Atrevisión. Mira. ¿Dónde estás Miguel? Yo estoy en la puerta de hielo. No. Que sí, que estoy detrás de ti. Vemos. Ah, dame cosas. Eh, no te voy a dar más cosas porque ya lo tienes todo. Igual lo que te iba a dar... Bueno, toma una espadala. Ay, cógelo. Que lo coges. Porque no la puedo coger. Estarás lleno. Ah, claro. ¿Y qué hago? Venga, Arturo. Ayúdame. Y nada de... Atac. TQQR7. Venga. Vale. Arturo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Matale. Maten a Luito. Estala. Cuidado. No me pegues a mí, si es posible Miguel. Mira como huye. Me ha pegado fuego. Uy, cabrón. Me cago en... Me cago en la puta. A mí sigue Spiderman en el 5 por 11 euros, tío. He muerto. He muerto. Arturo, me has matado. Es que te pego un tiro. Ya sabes que se siente, eh. Un chica, ven aquí, guapo. Me cago en tu puta madre, Arturo. Hola, guapo, chica. Miguel había demasiado lag, yo no sé ni que había Hola Hola Vamos a ir a la sala de Andryvision, a la 9 A la 9 Ah no, está lleno Está full En fin, cortinilla de estrella Y volvemos a empezar otra vez Y aquí estamos en el último mapa que vamos a hacer Del gameplay este de hoy Bueno chicos, saludad a la camarita Otra vez Esto es que es el último Bueno, el último Pero seguiré jugando Cuando deje de grabar A no ser que dure muy poco Hay un bloque de arena Aquí delante, tío Que flipo con esto Arturo no puede hablar No puedo hablar Soy vegeta Dame un pin, digo, dame una firma Una firma, señor Lo, 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 lo Me presento a Steve A Steve A Steve A Steve a steve, a steve, a steve, a steve, a steve, a steve, y a gente con skins que valen la mierda lelelele wow steve, ¿tienes algo que decir? steve ¿cuándo empieza esto? esto empieza cuando mi rabo toque el cielo o sea, nunca eso duele mira este palo este palo grabando para youtube este palo es mi, es mi verga eh, ahora que tenemos tiempo podríamos elegir hacia donde ir todos juntos pues podríamos coger los cofres y ir a tomar por culo ¿hacia donde? pues vamos, hacia donde vamos hacia la... hacia la montaña hacia abajo hacia la montaña que tenemos atrás todos ¿sabéis cuál eres? la que tenemos detrás, vale pero primero yo voy a pillar provisiones ¿vale? o no se me escucha si que se me escucha eh, dicen que Willyrex ha subido un gameplay de algo que no es Call of Duty ¿en serio? jaja, es mentira sube minecraft y happy wills y dead space venga que esto empieza en 8 7 5 necesito ese cofre 7 4 2 1 y cosa y cosa yo voy ya por la verga que les ha parido matense vosotros me lo han quitado, me lo han quitado el cofre me lo han quitado el cofre ahora mierda que me lo quitan todos mierda que me lo quitan todos mierda solo tengo una caña de pescar me lo quitan de las manos venga, ahora vamos nadie a subir a la montañita ¿alguien tiene algo? yo tengo una malla en la cabeza para masturbarlo y una caña de pescar ¿estais en la montaña chicos? secreto pero bugueado en la parte detrás de la montaña árbol de la montaña Dani se te oye muy bajito a ver señoras que aquí no hay cofres nos han timado ah espera en la cima de los árboles Miguel estoy atrás tuyo yo estoy arriba de la montaña aquí Miguel déjame algo prium como que llevo una espada de oro ¿espada de oro? que díselo es que alguien me va a amar estoy contigo ¿alguien le pega? ¿a quien? a ti a ti por favor te tiro la caña de pescar que yo también tengo caña de pescar cuidado vale ya un poco muy superdotado bueno vale querida estoy hablando de la mirilla ¿qué? mierda me he caído es que no cojo ni un puto ¿quieres que comer para curarte a todos? ¿que lo recuerdes? ya pero no tengo comida no tengo nada tengo un cuenco puedes comerte en los brazos o los puñones cómetelo cómetelo y no me paro de caer del árbol y quitarme vida me voy a morir solo cómetelos 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 oye ¿no habíamos quedado en la montaña de arena esta? yo os estoy esperando pues no sé luego hemos hecho nuestra vida hemos hecho nuestra vida es que hay muchos cofres en la cima de los árboles Lucas deberías de aparecer no que troleada que troleada que paleto pues si yo estoy en un sitio en la montaña se me tira uno a atacarme me quito y se cae y se mata muy pavo el muy pavo el muy pavo el me ven otra vez a ver si tiene huevos 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 noo mierda vale a ver voy a poner una manzana en su cara estoy intentando encontrar a ver estoy bien muerto ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? yo espero que no me encuentren porque yo no le quiero que como la lebra hay yo no tenía nada una caña de pesca ¿que querían que hiciese? bueno venga ya me están atacando ayy viva viva maten a yo chica matenlo total le está quedando un gameplay más bonito hijo está quedando un gameplay más bonito hijo la espada de... de hierro de... de oro de... metal precioso y el tio ese for every allon diciendo que vayamos a su directo Es Mr. Doi que es Youtube Venir a mi directo Ahora todo el mundo es Youtubeer Le preguntas a alguien y dices que a que te dedicas pues soy Youtubeer Bueno me dedico a los videos de una página web Bueno eso es un poco No tengo vida Soy como Spawn7 Que se dedica plenamente a sus videos Algo asi Salva si estas viendo esto te queremos Aunque no estes a ti Salva no habrá aguantado tanto tiempo este video Eh no habiamos quedado con Salva Creo que si ha ido solo a comprarse otro Batman He jartado Quien quiere venir a mi streaming Nadie Es que no lo ves Como me mate Entraré Maxime Empeza otra partida Mira Bueno pues Cuando encontreis algo me llamais Pero pero Es que es imposible matar en este puto juego Estal agreadisima Miren Emite algo Miren Por que este server es tan Patético En fin En fin estoy por dejar ya de grabar Porque solo manqueo Manqueo Tu vida es asi Miguel Bueno Es un manque todo Dale like Dale like Dale like Comunidad Miguel Comunidad Miguel Bueno no Al reves Si le dais a like Miguel No no Miguel muere si le dais a like Eso a la gente le encanta Bueno pues, nada Nos vemos en un próximo gameplay Naxi, deja de mirar al suelo ¿Dónde estáis chicos? Bueno, adiosito gente Hasta un próximo gameplay